miren señores oigan esto yo quiero que ustedes se detengan a escuchar esto ustedes saben cuánto han devuelto los individuos que llegaron a acuerdos con el ministerio público para describir todas las cosas que pasaron en el caso calamar ustedes saben cuánto dinero han devuelto esto no había pasado nunca en américa latina ni como de breaks ustedes saben cuánto han devuelto la gente que está en esto por eso es que es tan difícil defender a esta gente han devuelto 2.140 millones y contando cuánto en el nombre de jesús 2.140 millones pero que no me cabe no me entre en mi psiqui en mi cerebro en mi alma 2.140 millones todavía hay gente devolviendo más 2.140 dígame usted eso es estremecedor hay tres cosas que estremecen en este caso uno el pronunciamiento del gobernador de puerto rico ese nivel de decir estamos en disposición de colaborar y vamos a colaborar y por qué este hombre dijo eso eso no había pasado eso no había pasado aquí 2.2 la devolución de los 2.140 millones eso va a llegar a 3.000 quién sabe 5.000 millones de pesos devolviéndolo 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 y 3.1 ese intento de ir a tumbar el palacio de justicia eso lo dijeron lo lo dijo miguel valerio ayer el abogado yo me puse a reflexionar lo ese intento de meterse a la mala y romper la puerta hoy que pensaban hacer ahí adentro ustedes saben los peligrosos y lo delicados hubiese sido que rompieran la puerta y entraran el peligro que significaba eso el riesgo que corrían ellos mismos los trabajadores los policías el personal los fiscales los jueces oh dios tres cosas inauditas pero lo que me llama la atención de todo es 2.140 millones de pesos devueltos en efectivo no en propiedad en dinero pan 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 señor en el nombre de dios 2.140 millones y fue que nos volvimos locos en este país fue que se perdió la razón se perdió el razonamiento el juicio se perdió todo 2.140 millones de pesos